Hola que tal amigos bienvenidos a un episodio más el día de hoy les vamos a mostrar una serie de vídeos muy interesantes con respecto a lo que sucede diariamente en China comenzamos aquí vemos caminando en un mercado callejero de la ciudad de Shanghai como vemos la gran cantidad de personas y de puestos que podemos encontrar en este mercado callejero como vemos a esta persona está buscando clientes y a su vez vemos estos total puestos improvisados de casi virtualmente de cualquier objeto ya vemos como aquí están las áreas de comida mezclada con productos de limpieza con productos de belleza en si la gran cantidad de objetos que se pueden encontrar es impresionante uno de los mercados callejeros nos damos cuenta la gran diversidad que tiene a su vez también las gran personas les parece muy agradable este tipo de comercio ya que pueden encontrar precios muy accesibles en estos puestos normalmente los puestos empiezan al atardecer y terminan a altas horas de la noche debido a que muchas de las personas empiezan a trabajar y están en estos turnos laborales a las 2 o 3 de la mañana y entonces todavía estos mercados son muy concurridos ahora nos vemos aquí en otra región también de la ciudad este sur como volvemos es los mercados callejeros son muy populares en estas regiones vemos como este mercado en uno de los vecindarios se ve gran cantidad de personas caminando normalmente este tipo de mercados se encuentran muchos alimentos frescos orgánicos y además de mucha carne de las granjas este tipo de mercados ofrecen los alimentos a precio muy accesible debido a que son totalmente productores locales que ofrecen sus productos y sean preparados o que provienen ya de las granjas como les habíamos mencionado este tipo de mercados después de que anoche se termina lo que es la comida callejera y empiezan este tipo de mercados aquí nos pasamos a otro totalmente un tema totalmente diferente vemos como estos edificios de la ciudad en gran cantidad de edificios se pueden encontrar en estos super altos vemos como aquí les estoy explicando cómo se ven en la gran cantidad de edificios y de estructuras urbanas que existen aquí en shanghai cerca del distrito financiero como vemos en esta ciudad del laguna en los rasquecielos y podemos encontrar uno de los mayores edificios de china y del mundo aquí vemos la famosa torre de oriental tower en shanghai aquí nos pasamos a otro totalmente ya opuesto a este tema vemos como se está haciendo un tipo de arroz al vapor sazonado con muchas especies este tipo de alimento normalmente se da en las celebraciones de los años nuevos y ya se ha ido estableciendo que se encuentra en muchísimos lugares a cualquier hora y en cualquier tipo de evento debido a que este tipo de arroz al vapor es muy mezclado con especies es muy popular entre la comunidad aquí nos pasamos como vemos a esta fábrica en la ciudad de Wenzhou y muchas fábricas de este tipo que se encuentran alrededor de china como están ensamblando estos aires acondicionados que después se les coloca la marca y sean empaquetados para enviarlas a todos lados del mundo este tipo de maquiladoras se les llama maquiladoras blancas que quiere decir que se encuentran estos productos totalmente libre de marcas y de aquí entonces empieza a ver los diseños y colocarle las etiquetas y distintivos que nos hacen característicos a ciertas marcas aquí nos vemos una escena muy rápida desde el balcón aquí en shanghai vemos como estamos viendo este timelapse rápido y vemos una gran 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 estructuras que se encuentran a velocidades y vemos a distancia que no hay ningún tráfico debido a que este día es un día de celebración aquí nos pasamos a opi como estamos ahorita mucho en las estructuras urbanas vemos como estos paisajes totalmente antiguos siguen preservándose y hacen contraste con la modernidad de los edificios en todo china aquí vemos este puente como con su gana de piedra sigue siendo de manera tradicional aquí nos pasamos a esta fábrica de jabones como estos trabajadores se están empaquetando de manera rapidísima estos jabones que se pueden ser de diferentes colores y diferentes marcas este tipo de maquiladora se encarga única y exclusivamente de organizar estos jabones para empaquetarlos y así enviarlos a muchos de los supermercados de todo el mundo esta escena es muy característica vemos como este trabajador de una maquiladora está limpiando fácilmente esta raíz vemos como lo está haciendo los pasos lentamente para después darle el acabado de manera facilísima y muy sencilla esto se logra a través de la gran práctica que tienen estas personas para lograr hacer estos trabajos manuales en estas maquiladoras otra escena muy interesante aquí vemos como vamos manejando por las calles de Shanghai vemos la gran cantidad de tráfico y edificios que se puede ver a distancia y esas calles son interminables debido a que las ciudades son las más grandes del mundo además de las más pobladas podemos manejar por kilómetros y kilómetros por las ciudades y podemos apreciar muchísimo las estructuras urbanas que esta ciudad de Umbresi aquí nos pasamos a este famoso Coco Park que es uno de los más famosos de China debido a que contiene una gran cantidad de tiendas internacionales a su vez también muchas tiendas y marcas locales y además una de las características de este centro comercial es que es uno de los más novedosos y más inteligentes que existen en el mundo a su vez en la gran cantidad son enormes este tipo de edificio virtualmente es una ciudad que puedes pasar horas observando todos los negocios, comidas y todo lo que te puede ofrecer este super popular mercado otra escena muy interesante es vemos como esta trabajadora o una maquinadora está cortando de manera fácil estos pantalones para darles un acabado desgastados como vemos tiene gran habilidad para cortarlos con este curter y va repitiendo una y otra vez este tipo de corte para así generalizar y hacer el acabado estandarizado que se necesita para estos pantalones y las marcas que necesiten este tipo de diseño aquí vemos por último esta estación de trenes de la ciudad de Shenzhen vemos la gran cantidad de estructuras que están en segundo piso que ofrecen una comunicación entre todas las ciudades que pueden combinarse entre metro y trenes de alta velocidad que se combinan en una sola estación y sirve para comunicarse y llegar a los destinos fácilmente en tiempo récord debido a que en este tipo de escenarios no existe el tráfico simplemente están a merced de llegar rapidísimo como vemos muchas de las personas utilizan este tipo de transporte a pesar de que tienen las motocicletas eléctricas pero este sistema de metro de alta velocidad simplifica mucho comunicarse y llegar a lugares muy distantes y por último vemos como estos trabajadores están acomodando estos bloques de concreto rapidísimo esto sucede en una de las fábricas al norte de GB como vemos estos trabajadores a pesar de que son de diferentes géneros estas personas trabajan igualmente y pueden trabajar largas jornadas acomodando este tipo de bloques de concreto para así terminar una construcción amigos muchísimas gracias se nos ha acabado el tiempo el día de hoy espero que les haya gustado este tipo de videos que estamos ofreciendo desde el día de hoy no olviden comentar si tienen alguna duda por favor comentenlos abajo los espero en un video más hasta luego y y y y y y